¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? Que hasta este momento sabemos que violó a dos mujeres, sino como una persona que tiene privilegios por el simple hecho de ser quien es. ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? Porque me preocupa que justo esta impunidad lo deje libre y que no haya como ninguna resolución en mi caso. ¿Y qué voy a hacer o cómo voy a conseguir esa paz si eso no pasa? O sea, si él queda libre y no tiene ninguna repercusión por lo que hizo. Es cierto que el sistema que tenemos, pues yo creo que es una patada. O sea, no nos protegen, no nos hacen sentir seguras. Entonces, pues yo creo que estoy buscando eso, estoy buscando paz, estoy buscando darle hasta donde se pueda. Hay una frase que dice que de los cobardes no se ha escrito nada nunca, pero no lo creo porque de Jorge se ha hablado mucho.